Desde que Kane avienta a todos a un portal, vemos a Popni rebotando en su habitación y también conociendo a la dulce princesa. Y Popni cae en el sótano. Buenas, me presento, soy Cerotex y sí, oficialmente ha salido un tráiler nuevo con muchos spoilers y escenas, ¿vale? Del capítulo 2 de The Amazing Digital Circus. Y sí, es completamente oficial y es una locura el tráiler. Pero bueno, te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal, si te gusta Digital Circus y actives la campanita de notificación de todas. Como saben, no se spoilearon que Popni ya sabía acerca de su Rule 34 y que iba a tener una nueva aventura llamada en un lugar Kandikando King Young. Que King Her iba a golpear a alguien con una escopeta y que la chamba se iba a hacer canon en Digital Circus. Y también cosas nuevas que Kane no nos quería enseñar. Y sí, gente, hace unas cuantas minutos, ¿vale? Ha salido lo que es el tráiler oficial, ¿vale? Anunciando también ya con la fecha oficial de cuándo van a lanzar el capítulo 2 de The Amazing Digital Circus. Y sí, es muy emocionante saber que ya hay noticias y todos los spoilers que nos han brindado con este video. Es una locura, va a ser muchas cosas. Se van a pasar sobre todo, todos, nuevos personajes, nuevas dinámicas, muchos paisajes nuevos, ¿vale? Y el capítulo se ve que va a ser lo mejor de lo mejor. Así que a continuación te voy a dejar el tráiler completo. Circus. The Funny Circus Gang takes a trip to the deliciously delectable Candy Canyon Kingdom. Sounds like a real radiant riot, ¿right, Bubble? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa, Bubble? ¿Por qué estás actuando como no sabes quién soy? ¿Qué? ¿Estoy... ¿Estoy preguntando dónde estaba, no quién eres? También, no soy Bubble. ¿Qué está pasando? Es llamado Improv, Pomni. La primera regla de Improv es que nunca pretendas que no eres Bubble. ¿Qué? ¿Tiene que ver con el Candy Canyon Kingdom? ¡Y SCENE! ¡Es un tiempo viejo y dulce viejo! ¡Vamos a ver ahí! Yo todavía no sé nada más sobre este episodio y me he teleporado a un frío de carne. ¡Cool! Así es, bueno, pues la fecha oficial es el estreno 3 de mayo, o sea, ya unos cuantos días. Prácticamente son como dos semanas o tres semanas si no estoy mal, ¿vale? Y sí, estamos a muy poquitos días de que ya salga el capítulo 2 de The Amazing Digital Circus. La verdad, yo estoy emocionado, coméntamelo o déjamelo saber en los comentarios si tú también ya estás emocionado de que salga el capítulo 2. Y nada, eso se los quería enseñar y lo vamos a ver un poco más a fondo por si no le hemos puesto atención a algunos detalles, pues veámonos. Empecemos por la parte a donde aparece Ragata, Gangley y Popney y Kane los termina aventando un portal. Mismo en ello nos enseñan Candy Canyon, a donde podemos ver un elefante de gomita, el cual está llevando a Ragata, a Jax, a Gangley y a King Heron. Aquí podemos ver cómo los NPCs los reciben, y aquí Jax saca una escopeta, y aquí podemos ver al cocodrilo con sombrero y no solo que es uno, sino tres. Y por alguna extraña razón, Popney está arrebatando en su habitación. Esta es una escena que ya se había filtrado a donde se ve que Jax hizo una broma y Ragata se enoja. Aquí podemos observar a Jax, a Popney, Ragata y King Heron conociendo a la princesa. Y también le damos un vistazo al nuevo personaje de chocolate. Oh no, Popney, ¿qué viste? Persecuciones entre los cocodrilos y lo que más me llamó la atención, Popney cayendo en el sótano. Y Kane presentando una botella misteriosa. Y sí, esto es todo lo nuevo que estaremos viendo en lo que es el capítulo 2 de Amazing Digital Circus. Mucha gente rumoreaba que iba a tratar sobre los nuevos personajes, y sí, ciertamente sí. Hoy muchos también decían que iba a tratar más el capítulo sobre para conocer a Popney. Posiblemente también es por eso que va a haber escenas en su cuarto. Pero bueno, aún no se sabe, solamente tenemos que esperar el 3 de mayo. Que ya saben, es la fecha oficial que va a salir el capítulo 2 de The Amazing Digital Circus. Así que bueno, sin nada más que decir, ya dimos un poco de vistazo a los adelantos. Y eso, sin nada más que decir, dale me gusta, suscríbete al canal, comparte el video con tus amigos para hacerles enterarse, ¿vale? Que ya va a salir el capítulo próximamente. Y nada, yo me despido, yo soy Cerotex, y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.